que rollo amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate el chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre luis r conríquez compartió un vídeo en tiktok que llama bastante la atención en el cual estuvieron cantando en el after party así es amigos de el canelo álvarez como muchos sabemos el día de ayer ganó la pelea en los estados unidos y pues varios artistas por ahí estuvieron en la fiesta y pues que hicieron después de eso después de ver ganó la pelea en el cual el canelo álvarez se puso de una forma bastante bélico aquí les voy a mostrar no les puedo mostrar el vídeo con audio pero si les voy a mostrar el vídeo como andaban por ahí haciendo su show un desmadre un desmadre Y bueno amigos como muchos sabemos aquí la pelea de Saúl y Canelo Álvarez Estuvieron pues también compartiendo Santa Fe Clan el tornillo cantando la canción Por mi México en homenaje al FTSM así es amigos Pero sobre todo se llenó más que todo esto también de artistas bélicos Como lo fue Luis Orreconrique y otros artistas por ahí que estuvieron cantando en su fiesta After Party Déjanos tu opinión también de nuestro contenido ¿Qué te pareció al respecto sobre todo esto? Déjanos tu like, suscríbete, activa la campanita, comparte nuestro contenido con algún amigo familiar Para seguir creciendo nuestro contenido Muchísimas gracias por todo su apoyo Adiós